ay lo que es Kimberly lo que es la maruja lo que es estar en coordinadas Kimberly que le regalaste a tu madre yo le regale unas una regla de flores y la lleve a comer de verdad que sí o sea y la llevaste a comer donde a ti te gusta de seguro no 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 a lo que ella le gustan los camarones lo que es unos buenos camarones bueno yo lleve a mi Maya a este al gifu sushi riquísimo no me gusta el sushi dije no mamá no solamente venden sushi así que el gifu sushi no riquísimo eso recomiendo está bueno lo que es lo que es recomendación doña keka como la ve con Kimberly ya va empezando mire ya ve ya lleva siete lo que es usted como la ve que opina que ella sí sirve para con nosotros porque lo dicen que se atora es que es nueva tiene que tenerle paciencia ahora sí que lo que es pues que la muchacha está aprendiendo ya que acá pero ya dice que también sabe frases las mamás dicen muchas frases que me di cuál es la frase que siempre te dice tu mamá por ejemplo aquí no es hotel y lo único que tienes que hacer es estudiar esa es buena es decir que la mamá siempre dicen eso porque verdad o lo crees que te manda sola o que sabe cuál ya si le digo el día que esté en el cajón ahí te quiero ver ni me estés llorando no te quiero llorando el día que esté tirada en el cajón no 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 y luego también las mamás siempre dicen esto así verás si fueras de buena para la escuela o sea porque siempre recalcan eso otra cosa muy importante los mamás porque en la escuela no te enseñan a saludar o sea en la escuela no enseñan no te dice cuando tengas a tus hijas vas a entender cuando tengas tus hijos vas a saber oiga también está esa la que yo también se aplico mucho es y si voy y la busco y la encuentro que te hago porque da coraje oiga es que luego dicen ama donde a donde dejaste ahí la que dejé mi pluma con la libreta ahí ya una de di donde está el burro a un lado ahí ya no está ahí ve y búscalo ahí está en el burro ya fui no junto al retrato de tu nama jacinta ahí está a un ladito pero no está el mi nama jacinta de retrato está cayido ahí no está si voy y lo busco que pues es que ya lo busqué no está y es que siempre termina estando ahí porque ya ve que cuando una usted va cuando usted va yo ya vengo oye la mamá siempre dice si no te callas te voy a dar en el hocico o te voy a dar un guantadón o sea la mamá porque siempre dicen eso de verdad que sí oiga también una que a mí no me interesan tus amigos me interesas tú ellos si quieren ellos tú eres el que eso sí doña que andas en la bola tú me preocupas con la mis conocen pero mis amigos ama también sacaron la misma calificación pero a mí no me importan tus amigos a mí no importas tú tus amigos a mí que ya ve esta muchacha tiene futuro de verdad que si yo yo ya lo quiero yo ya la vi lo que es cuídate maribel le iba por tira acá está la otra ley le digo que mira aparte mire es como yo más que yo estoy un poquito más sin yo miré sus fotos a ver si podemos ponerlas cuando usted llegó a llamar no 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 podemos no creo que no estamos le parece que les parece mi 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 falda poco no está bonita doña queca mire se ve muy el el holancito como que le cuelga vea el modelito ay de verdad que éste la mira así doña queca vámonos a lo que sigue y mientras yo sigo modelando que le parece me siento orgullosa de éste cuídame éste porque te voy a enseñar le voy a enseñar a modelar porque está la chamaca ella enséñale un paso tú nomás tiente un pasito un pasito apoco no parezco modelo como de mire oiga se mira así como rica de novela apoco me veo como mala de novela exacto sí así como las buenas doña queca no toman esto no ellas no toman pura agua mineral o toman tacita de peltre con su nana exactamente los problemas ándele o su tacita de fondo de esas de esas cafecitas de esas de 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 cómo se llama cómo se llama ese de barro de barrito así a poco no me veo así como villana de no de las que así como pirujeando el galán apoco no ándele con cara de ázmelo aquí no importa que la fiesta sea elegante haga de cuenta a poco no tiene que tener cara así doña queca de queca que cree que pasó que cree que ahora dónde anda metido mi hijo dónde anda sabe quién es mi hijo sí pues como no yo banco mi chamaco consentido estoy muy enojada con él ahorita y ahora qué hizo pues no me pidió un dinero prestado que me lo pagaba el día del día 30 ay mi chavo no me dijo qué mes pues es que compréndalo ahorita anda lo loco porque compró carro doña queca y bien caro bien bonito bien elegante de verdad que bueno eso es muy poco le cuento algo en serio que a ver qué pasó pues que le llaman a yo banco suena el celular de suerte tenía crédito entonces que le llaman a yo banco y que le hablan de dónde cree porque quieren que sea conductor a yo sí de lo van a decir exclusiva que no salga de aquí no más doña queca porque ahorita como como trae nada ajá o sea de no yo yo no se amparo ya ve como anda ahorita la envidia que dicen que este año va a haber más envidia que calor en mexicanos no me diga eso luego le va hablando de vida luego le cuento de una locutora de radio uy lo que tiene de las bubis infladas tiene de mala pero luego le cuento a ver enrique verás y joven tú que estás más joven ándale y lo bueno de estos chamacos flacos doña que y que no cobran para los mandados son mira se mueve y todo el verdad y lo bueno es que no cobran ya no eso sí ya que casi quieren dicen que está construyendo una casa con lo que gana con la madrugia pero déjale digo de mi hijo fue en el teléfono entonces se le estaba dormido de cuenta ya ve qué pasa descansando yo banco entonces estaba dormido y que le hablamos de acá de banda max doña que ay diosito santo que le hablaron de banda max y fue a hacer unos unas pruebas para ver si queda de conductor y qué pasó yo digo de perdida le dije pues hubieras colgado rápido porque te gastan el crédito cuando es larga distancia gasta bosque le hablaron y allá anda que no quiere que nadie sepa y todo yo digo para mí que sin teoría lo recomendó usted cree que hubo mano negra bueno mano negra verdad porque también ya ven que decían que la jenny lo vean bueno es otro tema doña que cuénteme que hay otra voz kit a la voz kit que mañana empieza en telemundo doña que es tienen otra vez a paulina que yo creo que va a ser la isla que va a mover los quesos yo creo que sí porque roberto tapia y el otro el prince roys que se llama no les miro mucho oiga doña que usted que ve mucha televisión estadounidense latina quien es ese chris roy yo pensé que es un chamaco yo pensé que era el piwi pero ya gordo que se bronceó así como si cierto verdad en pantalla yo lo dije y el piwi que bronceado mire lo único que sonó aquí en méxico de prince roy fue el dueto que hizo colmana una canción de colmana los que iban a salvar a los niños cuál es eso las discos donde jugarán los niños ándele maná oye mi amor todas esas doña que acá pero también está roberto tapia roberto tapia me gusta roberto tapia porque yo no siento que tenga el poder para estar sentado así es lo que a mí con todo respeto que no salga de aquí no se lo repiten en youtube doña que acá nos pueden ver youtube el programa de veras ya a partir de lunes ya pueden estar ahí en youtube usted le pone la maruja tv y pueden ver todos los programas en mí oiga yo ando muy enojada con los ribera porque doña que con este cómo se llama el más alto si va a hablar de la familia ribera yo mejor me voy a meter no pues es que oye tanto que me están criticando a mi chamaco lupillo que no sé qué usted a quién le va doña que casi asinceremos yo a lupi de mujer viejilla a mujer guapa a joven a frente ver a cherry sin ofendernos verdad de mujer nueva casi cherry allá viejilla arrugada usted o sea sin ser ese conmigo ya tampoco sea tan cargada el público no es tonto la gente usted no porque no se anima venga está el espacio abierto los micrófonos a usted no soy lo de gorda quiero pensar que no me dijo a mí verdad no me dijo a mí no 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 le dije pues yo le voy a lupillo los otros de que hay lupillo se está haciendo fama se está haciendo fama con mi hermana fallecida y que no sé qué y estos tampoco para mí es buen artista doña que claro y es el mejor de todos de todos los de la dinámica y bien juan también le ha echado ganas doña que pues sí pero ya vendaba en los soy como doña rosa para mí todos son mis hijos pues claramente pero a mí no doña mire mire unas entrevistas que estaban haciendo para univision quien los como se llama el más joven no los ubico yo casi me da coraje el vuelo a vera es el es el más joven y luego para juan y luego el pastor no el otro gustavo el más pedro doña que el bellito el bellito no son buenos más son buenos pero no regaló mi hermana y miren el traje que me dio mi hermana oye críticas al recuerdo doña rosa le mando un saludo a la señora rosa también se lo mando después de que está de liosa vámonos a lo que sigue regresamos con los ribera no se meta calle se está no reparten toda la herencia capaz que me dan algo te invitamos a ser parte de la red social más divertida de mexicali síguenos a través de twitter la maruja tv dale me gusta en nuestro facebook la maruja tv y visita nuestro canal de youtube la maruja tv estamos en cualquier parte del mundo con la información más divertida de tu interés la maruja tv la maruja tv la maruja tv